Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo Renar Por las noches me despierto casada, bajada y con deseos de amor ¿Será que ya es primavera? No sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes ahora En tu casa se rota y ella está apoyada Ah, 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 ah They're in the air, they're in the air, they're in the air, oh, ah They're in the air, they're in the air, oh, ah Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos que me quieres matar Ah, 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 ah Que no te quieren matar Premio para el caballero que me desees bien Y ahora no se arrepentirán Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!